En el paso 2, informaremos sobre los datos de los alojamientos en la granja. Es necesario diferenciar el concepto de nave y el concepto de alojamiento, dado que el concepto de nave es un concepto más amplio. Consideramos nave a aquella parte de la granja en la que se pueden realizar distintas actividades, tales como el alojamiento de los animales, pero también el almacenamiento de las deyecciones o incluso el procesado del estiércol. Sin embargo, cuando hablamos de alojamiento, nos referimos a aquel lugar o instalación o parte de instalación de la granja donde se tienen, crían o manejan los animales bajo las mismas condiciones. Por ello, cuando informemos de los alojamientos, tendremos que diferenciar en tantos alojamientos según las condiciones de instalación y según las categorías de animales. Así, si dentro de una nave tenemos varios alojamientos con las mismas condiciones en cuanto a instalación, pero distinta categoría de animal, tendremos que diferenciar los alojamientos. También tendremos que diferenciar los alojamientos si dentro de una misma nave contamos con alojamientos que incluyan la misma categoría de animal, pero que tengan distintas condiciones en cuanto a las instalaciones. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los datos los tenemos que introducir por cada alojamiento y nunca por el total de animales. Esto es así debido a que las emisiones se tienen que calcular no solo por granja en su conjunto, sino también por alojamiento. En el paso 2 deberemos cumplimentar toda la información de cada uno de los alojamientos que hay en la granja, hasta completar el número total de plazas que registramos en el paso 1. La aplicación en todo momento nos va a indicar el número de plazas que faltan por registrar según vayamos introduciendo los alojamientos. En el ejemplo vemos que hemos introducido 3 alojamientos con un total de plazas de 4.000, mientras que informamos 5.000 plazas ocupadas en la granja, por lo cual la aplicación nos indica que faltan 1.000 plazas por añadir. En este caso añadiremos un nuevo alojamiento y clicando en el icono más. Tendremos que ir rellenando los distintos campos en base a este alojamiento, incluyendo todas las características del mismo. Primeramente deberemos identificar el alojamiento, para ello escribiremos el nombre con el que queremos identificar el alojamiento y que se trata de un nombre con el que posteriormente podremos reconocer dicho alojamiento. En nuestro caso será gestantes 1. A continuación tendremos que seleccionar el tipo de eyección, en nuestro caso de eyección líquida. Hay que tener en cuenta que según el tipo de consistencia de la de eyección que elijamos, cambiarán los campos a rellenar. El siguiente apartado corresponde a los animales que se encuentran alojados en este alojamiento concreto. Identificaremos los animales por el tipo de animal. Para ello es necesario utilizar cada una de las categorías que se encuentran en el desplegable. Esos tipos de categoría productiva de animal que recoge ECOGAN son los establecidos en los documentos zootécnicos y pueden claramente diferir de los establecidos a nivel de la autoridad competente en nuestra comunidad autónoma o de otros trámites que en otra ocasión habríamos tenido que realizar. En caso de que queramos conocer la descripción de cada una de las categorías pulsaremos el botón Información donde obtenemos la información de todos los distintos tipos de categorías. En nuestro caso en este alojamiento de gestantes corresponde a cerdas no primerizas en gestación. A su vez tendremos que introducir si los animales se encuentran distribuidos de forma individual o de forma colectiva en el alojamiento. En nuestro caso se encuentran en corrales colectivos. Iremos clicando en los distintos pasos en caso de que sea afirmativa la respuesta. Si disponemos de un patio con salida exterior, clicaríamos en este campo e indicaríamos el porcentaje que hay de salida al patio. En este caso no existe, por tanto no la clicamos. Lo mismo ocurre en el caso de que tuvieran salida a pastoreo y un porcentaje de salida lo clicaríamos en este punto. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, tampoco salen a pasto. Ahora bien, mantenemos en este alojamiento los animales y las superficies secos y limpios, por lo cual hacemos clic en el campo, lo cual indica que es afirmativa la respuesta. El siguiente apartado es el tipo de suelo. Igualmente, tenemos un apartado de información donde podemos ver los distintos tipos de suelo y seleccionaremos el tipo de suelo que hay en este alojamiento. Como dijimos anteriormente, dependiendo de la consistencia que hayamos elegido en el paso anterior, las respuestas a elegir serán distintas. En el caso de consistencia líquida, purines, no da la opción a elegir el suelo de hormigón con cama caliente, ya que esto se produce en caso de que haya deyecciones sólidas. Esto lo observamos al cambiar el tipo de deyección. Vemos que al cambiar el tipo de suelo, las demás opciones no se pueden elegir y únicamente se puede elegir la de suelo de hormigón con cama caliente u otro. Volvemos a cambiar a líquida. Lo mismo ocurre con el resto de preguntas en cuanto al foso, si se realiza tratamiento, si hay depuradores de aire. Primero, siempre el procedimiento es el mismo. Seleccionamos dentro del desplegable las distintas respuestas. Hay que tener en cuenta que en función de la respuesta es una técnica que se incluye dentro de un grupo de MTDs. Así, de esta forma, en función de las respuestas que vayamos dando, ECOGAN va reconociendo las MTDs que se aplican en la granja. Continuaríamos rellenando el resto de apartados hasta terminar con el apartado de plazas. Es importante resaltar que, en este caso, las plazas que tendremos que anotar en este campo se corresponde con las plazas ocupadas en ese alojamiento por término medio durante el año anterior. En este caso, corresponde a mil plazas y es un campo obligatorio, como podemos ver por el símbolo asterisco. Una vez que hayamos terminado de rellenar los datos, le daremos a guardar. En caso de que no hayamos rellenado los distintos campos, como ha sido nuestro caso, ECOGAN nos informa de los datos que faltan por introducir, ya que se tratan de datos obligatorios. Por ello, los volveremos a introducir y estableceremos que el tipo de suelo, que es un campo obligatorio, es parcialmente enrejillado. El tipo de foso es un foso profundo. Realizamos un tratamiento, que en este caso se realiza una acidificación. Y la frecuencia de vaciado del foso la realizamos menos de una vez al mes. En cuanto a cómo se realiza el vaciado del foso, esto es el almacenamiento en el interior del alojamiento de los purines, este vaciado de los purines y por tanto del foso se realiza en nuestro caso mediante flushing, perdón, mediante vacío. En nuestro caso sí que disponemos de sistema de depuradores de aire. En cuanto al tipo, podremos ver los distintos tipos y seleccionamos, en nuestro caso, un biolavador. No disponemos de sistema de control de emisiones, por tanto, no lo tecleamos. Y en este caso, que tenemos un sistema de depuración de aire, sí clicamos que realizamos una supervisión de las emisiones de amoníaco, polvo y olores. Una vez que hemos terminado de introducir los datos, le daríamos a guardar. El reloj nos indica un tiempo de espera y posteriormente ya vemos que ECOGAR nos indica que en este paso 2 de alojamientos, todas las plazas han sido añadidas. Tenemos los distintos alojamientos que previamente ya habíamos añadido y por último, este último alojamiento que acabamos de añadir. Para pasar al paso siguiente, le daríamos o a siguiente o bien podríamos teclear directamente en la parte superior el siguiente paso, paso 3, y pasaríamos a introducir los datos del sistema de almacenamiento exterior de purines. Es necesario establecer la diferencia entre foso reducido y foso profundo. Hay que tener en cuenta que el apartado de foso solo está habilitado para los alojamientos con tipo de deyección líquida. Por lo tanto, si en el apartado de alojamiento hemos informado que la deyección es sólida, no aparecerá visible este apartado de foso. En este apartado no solo indicaremos el tipo de foso, sino también la frecuencia de vaciado y cómo se realiza, así como el tratamiento en el foso. Hay que tener en cuenta que para determinar los distintos tipos de foso, podemos clicar en el diálogo de información donde aparece el tipo de foso en V, que atendemos a foso reducido y que atendemos a foso profundo. Claramente, un foso reducido es aquella fosa que está relacionada con la superficie de exposición del purín, de tal forma que hablamos de un foso reducido cuando la rejilla tiene una anchura inferior a 60 cm. Sin embargo, el foso profundo está relacionado con la capacidad de almacenamiento de la fosa, esto es, foso profundo será aquel que permita almacenar purín durante más de una semana, o lo que es lo mismo, durante periodos entre evacuaciones poco frecuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!